El progreso en Cochabamba avanza a paso firme. Junto al alcalde Manfred Reyes Villa buscamos el desarrollo de manera planificada. Entregamos la ampliación de agua potable de la OTB Los Andes del Distrito 6, que beneficiará a más de 5.000 familias. De igual manera, impulsamos la economía de nuestro municipio apoyando el consumo de productos hechos por manos cochabambinas en la feria de fin de año de cuero y calzado boliviano. El Consejo Municipal de Cochabamba informa.